Buenas tardes, soy Pablo Nalda, uno de los autores del libro La Equilíder, lo esencial es invisible a los ojos, y digo soy uno de los autores porque comparto la autoría con mi hermana Natalia y con nuestro padre José Santos Nalda. La idea surge de adecuar el mundo de las artes marciales al mundo de los negocios, al mundo del trabajo, el ser capaces de extraer enseñanzas de las estrategias de las artes marciales y de los samuráis. Una vez publicado el libro, llegamos a esta situación, a la situación que estamos viviendo todos nosotros hoy en día debido al coronavirus, y la editorial Colima nos plantea la excelente idea de colaborar, igual que lo están haciendo humoristas, cantantes, etc., de poder colaborar con nuestros lectores, con los simpatizantes de la editorial Colima, de manera que podamos ayudar a sobrellevar esta situación, este estado de confinamiento que tan de cabeza nos está trayendo en estos días. Aceptamos la idea encantados y de mil amores, y preparamos esta breve presentación presentación basada en el libro. Nosotros, fundamentalmente, hemos realizado el libro desde la vivencia y desde la experiencia directa de la práctica de las artes marciales desde hace muchos años, y de la aplicación de los principios, de los valores y de las actitudes de las artes marciales, del Japón oriental, del Japón milenario, de esas leyendas que todos conocemos, aplicadas al mundo del trabajo y, sobre todo, a la experiencia del aprendizaje, del desarrollo, de las actitudes, de los principios y de los valores necesarios en el mundo del trabajo y de los negocios de hoy en día. Así que, sin más dilación y sin ánimo de aburriros ni mucho menos, hemos realizado una breve presentación sencilla, donde vamos exponiendo, de forma breve, los principios fundamentales, algunos de ellos, a pesar de que el libro es cortito, porque como aún no tiene siempre el pensamiento de cuando era pequeño, cuando tus padres te incitaban a la lectura y siempre pensabas en el número de páginas que tenía el libro, pues digo que es cortito porque tiene 150 páginas aproximadamente, es de fácil lectura. Entonces, a pesar de que es cortito, no podríamos manifestar en esta presentación de 45 minutos, pues todas las ideas. Pero bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco cada una de ellas, de las que vienen reflejadas y manifestadas. Estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, de sugerencia, de observación que vosotros estiméis oportuno y vamos a ver si verdaderamente con lo que hemos hecho somos capaces de transmitiros de transmitiros el espíritu de ayuda y de colaboración que pretendemos. Así que, sin más, vamos a compartir la pantalla con un PowerPoint, porque como bien sabéis, más vale una imagen que mil palabras. Y, bien, empezamos con la primera, vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Compartir. Probablemente esté al final de la presentación. Vale, vale. Bueno, pues ya lo siento, vamos a ver. Aquí está. Vale, bueno, pues así empezamos. Gracias. Bueno, lo esencial es invisibilizar los ojos. Esta cita aparece en la portada de nuestro título, de nuestro libro, perdón. Es una cita que proviene del libro El Principito, cuyo autor es Sane Supegui, y que nos resultó, pues, verdaderamente atractiva e interesante para reflejarla en la portada del libro. ¿Por qué? Pues, como en estos momentos, que lo verdaderamente esencial, lo verdaderamente esencial es las cosas que pasan desapercibidas. Bueno, se me apoderan las circunstancias y aquí veo que están pasando las diapositivas o las presentaciones como quieren. No tengo la capacidad de controlar, por decirlo de alguna manera, el orden. ¿Vale? Vamos a ver si os estoy desvelando todo el secreto de la presentación. Bueno, aquí está. Vamos a ver. Aunque sea de esta manera, pero nos vamos a ir al principio. Lo esencial es invisibilizar los ojos. Muy bien. Como os iba diciendo, nos gustó esta cita de Sane Supegui en el libro del Principito, que viene muy a colación de lo que estamos viviendo hoy en día, por un motivo fundamental, y es que situaciones, sentimientos, emociones que hoy en día estamos viviendo, pues, son invisibles a los ojos. ¿Por qué? Porque son emociones, son sentimientos que verdaderamente proceden de las emociones de las personas. Y eso verdaderamente es invisible a los ojos, pero es esencial. Entonces, empezamos la presentación con esta cita, porque también forma parte del libro, y porque pensamos que viene muy a colación de la situación. Por otro lado, es una idea subyacente en el libro continuamente, porque los cuatro pilares del libro se basan fundamentalmente en la cortesía, en la actitud, en la serenidad, y en la capacidad de progresar y de aprendizaje. Esos son los cuatro pilares que forman la estructura básica del libro, que iremos explicando de una manera breve, e iremos diciendo por qué cada uno de ellos. La actitud, importante, a pesar de las circunstancias, que las circunstancias que no somos capaces de controlar, pues, no depende de nosotros, tenemos que estar en casa. Es imprescindible que estemos en casa para que esto pueda llegar a buen término. Pero sí que la actitud es importante. Bueno, me imagino que me está ayudando Lucía desde el más allá. La actitud es lo único que podemos controlar, nuestra actitud. Aunque no esté en nuestras manos controlar las circunstancias o los hechos, sí que nosotros podemos controlar la actitud que vamos a disponer para afrontar la circunstancia, el conflicto o la situación. Vamos a la siguiente. La siguiente sería armonía. Guau. Bien, me gustaría hacer una observación curiosa. En la mitología griega, la diosa armonía es hija del dios de la guerra, Ares, y de la diosa del amor, Afrodita. Curiosamente, ¿vale? En definitiva, armonía significa equilibrar, coordinar, sincronizar, sintonizar. ¿Y qué es lo que podemos hacer hoy para estar en armonía? Para estar, bueno, sintonizados con el resto de las personas que están sufriendo y están viviendo la misma situación, cada uno desde sus casas. Pues, una de las maneras que nos propone es, bueno, pues el aplauso todos los días a las 8 de la tarde de esos sanitarios, de esas personas que nos están ayudando de una forma impecable, ¿vale? Con esa capacidad de altruismo, con esa heroicidad que todos los días nos están demostrando. También un aplauso para esas personas que siguen las normas al pie de la letra, que no se saltan el confinamiento y que no hacen de las suyas o esas triquiñuelas muy propias de los españoleitos medios para saltarse el confinamiento de una manera o de otra. Los japoneses, verdaderamente, en este aspecto, son ejemplares. Son ejemplares porque para ellos la palabra armonía es muy importante. El poder ser capaces de sintonizar con sus semejantes, el poder establecer relaciones de armonía con las personas que les rodean. Eso es una de las cosas que siempre nos ha sorprendido de la cultura oriental y que por eso hemos querido manifestar en primera instancia en esta presentación. En la siguiente diapositiva, si fueras tan amable, Lucía, ya que veo que estás detrás, tenemos Sey Todo. Como os decía, uno de los pilares subyacentes del libro, la serenidad. Sey Todo hace referencia a ser capaz de mantener la serenidad ante cualquier circunstancia, ante cualquier invento, ante cualquier conflicto. Es muy fácil estar sereno y estar tranquilo cuando todas las cosas van bien. Aquí lo que nos proponen es simplemente no dejarnos influenciar por el miedo, ser capaces de ser valientes, de tener coraje. Estamos en nuestras casas, dentro de nuestras casas. Nadie nos va a hacer daño. Solamente tenemos que quedarnos quietos, en casa, tranquilamente. Desde la actitud de la serenidad. Mantener el control de nuestros pensamientos y sobre todo ayudarnos, ayudarnos es una constante también en el libro, de la respiración. Una respiración lenta y profunda nos permite armonizarnos con nosotros mismos y nos permite también mantener la calma y la serenidad. La siguiente que podríamos hablar, Zanshin. Este es un concepto muy propio y que viene de la época de los samuráis. Zanshin significa la alerta permanente y distendida. Los samuráis tenían que estar atentos a cualquier circunstancia que se produjera en el campo de batalla porque les iba la vida en ello. Ese mismo concepto lo podemos trasladar al mundo del trabajo, al mundo de los negocios. Tenemos que estar todos los días en nuestro puesto de trabajo atento. De una forma no histérica, que no nos genere ansiedad, pero sí que tenemos que estar presentes en lo que se celebra. De forma atenta, constante. Y frente al coronavirus, ¿por qué Zanshin? Pues porque tenemos que estar alerta. Porque un descuido, quitándonos la mascarilla o quitándonos los guantes o no limpiándonos o lavándonos las manos de forma adecuada cuando llegamos a casa. O bien de comprar, o bien de trabajar, o bien de haber salido a pasear al perrico. Pues esa falta de descuido puede, o sea, ese descuido, esa falta de atención, esa falta de alerta puede generar que el virus nos contagie. De manera que Zanshin, una actitud de los samuráis, nos puede ir muy bien para luchar contra el coronavirus. Por otro lado, podríamos hablar también de Yoshin, el espíritu del sauce. ¿Y qué podemos decir del espíritu del sauce? Pues la flexibilidad. Un doctor que viajó a la China para poder allí, hace años, estamos hablando de hace muchos siglos, en su viaje de vuelta de la China, que fue allí para aprender métodos y formas de curación, en su viaje de vuelta le pilló una gran nevada por su camino y se dio cuenta, bueno, pues que las ramas de los árboles, de los robles, se cargaban de nieve y se partían. Sin embargo, los sauces también se cargaban de nieve, pero se doblaban, se caía la nieve y volvían a su posición natural. De ahí que trascendiera a una serie de escuelas del budo, del karate, que se denominaran las Yoshin Ryu, las escuelas de la flexibilidad o del sauce. ¿Y qué podemos aplicar? ¿Qué podemos aplicar en este de la flexibilidad? Pues es que tenemos que ser flexibles. Y si ahora nos toca estarnos en casa y tenemos que modificar nuestros comportamientos y nuestras formas de trabajar, siendo flexibles, teletrabajando, o a lo mejor trabajando unos días sí y otros días no, o a lo mejor trabajando por las tardes o por las noches. Y si tenemos que demostrar esa flexibilidad, sobre todo también desde nuestro espíritu, las personas que nos rodean se tienen que ver reflejadas en nosotros como un ejemplo de flexibilidad, de que somos capaces de adecuarnos, de adaptarnos a la situación cambiante. Nadie esperábamos esta situación. Nadie imaginábamos que esa globalización que tanto hemos hablado durante tanto tiempo fuera a llegarnos hasta aquí, hasta Italia, hasta Estados Unidos, hasta todos los países que se han visto afectados de la misma manera. Solamente, entre otras, con flexibilidad seremos capaces de superar este problema. Acordémonos de ese médico japonés que viajó a la China y reflejémonos en ese espíritu, en el espíritu del sauce. El siguiente aspecto, el autocontrol. Qué importante. Este es otro de los pilares que vienen reflejados en el libro. ¿Por qué el autocontrol? La actitud es lo más importante. Tenemos que ser capaces de educar las actitudes. Tenemos que ser capaces de controlar. Al final, la actitud depende de una serie de factores cognitivos, emotivos y también conductuales. Pero el autocontrol es básico a la hora de saber manejar nuestra propia actitud. Tener la capacidad de controlar nuestras actitudes, nuestras decisiones, para que podamos elegir en todo momento. Y a pesar de que no podamos controlar las situaciones, sí seamos capaces de controlar nuestra actitud. El autocontrol. Todo lo dice la palabra sin más. Ser capaces de controlarnos. Hoy, más que nunca, es importante. Estamos en nuestras casas. Estamos en nuestros hogares. ¿En cuántas ocasiones, cuando esto no se producía, cuando vivíamos tan tranquilos en ese devenir cotidiano que vivíamos en piloto automático y en esa vorágine de decisiones, de actividades, de todo ese tipo de cosas, cuántas veces habíamos soñado o cuántas veces había pasado por nuestros pensamientos el disponer de unos días para recluirnos, entre comillas, en un monasterio, en un sitio que nos aportara la paz, la tranquilidad, sin móviles, etcétera, etcétera. Y ahora, fijaros, tenemos esa fantástica oportunidad de estar en nuestros hogares. En nuestros hogares, no digo casas, hogar, lo que significa la palabra hogar, para estar con nuestra familia, para disfrutar de ella, para disfrutar de nuestra cocina, de nuestro dormitorio, de nuestra librería, de nuestras grabaciones, de todo. Y, sin embargo, parece que nos hubieran encerrado en la peor de las cárceles. Hace unos días, bueno, leía o rememoraba o refrescaba a Víctor Frank, bueno, que estuvo recluido, el escritor de El Hombre en Busca del Sentido, este buen hombre, que es el creador de la resiliencia, que fue neurólogo, psiquiatra, estuvo cinco años en un campo de concentración. Eso sí que es duro. Eso sí que es duro. Y, a pesar de todo, fue capaz de salir fortalecido de la circunstancia. Esa es, verdaderamente, la resiliencia. Muchísimas gracias, Lucía, porque me has dado entrada ya al siguiente tema. Te agradezco que me hayas leído el pensamiento. Ese es el verdadero secreto, el aguante, la resistencia, el valor, el coraje. La oportunidad nos la presentan única y repetible en este momento para ser capaces de mejorarnos a nosotros mismos desde esta situación. Pensando en que vamos a salir fortalecidos en nuestro foro interno, aumentando nuestra capacidad de introspección para que esto vaya adelante y para que el coronavirus se acabe. Para que seamos capaces de salir de esta indemnes y salir fortalecidos para luchar, que habrá que luchar sin ninguna duda. En el siguiente punto, Jitaki Oei. Bueno, pues esta es una de las máximas del creador del judo, el señor Jigo Rokano. Los creadores de las artes marciales, como tal, crearon el judo, el karate, el aikido, entre otras que son las más conocidas, pensando en que estas no fueran solamente herramientas de combate o herramientas para solucionar conflictos a tortas, como todos conocemos o todos pensamos. Crearon las artes marciales como escuelas de vida, escuelas de perfeccionamiento de las personas, que pudieran perfeccionarse a sí mismos a través del vehículo era el judo, el karate o el aikido. Jitaki Oei es una máxima del señor Jigo Rokano, que fue ministro de educación en Japón, que fue uno de los promotores de los Juegos Olímpicos, y que como persona culta y como persona experimentada, hablaba del Jitaki Oei, que no es más que el espíritu de colaboración mutua. Lo que hoy llamamos el win-win, colaborar. No nos queda más remedio que pensar hacia adelante desde el punto de vista de la colaboración. Colaboración con nuestros vecinos, esos gestos, esos signos de solidaridad que se han visto en todos los rincones de España, de ayudar a las personas desfavorecidas, de ayudar a los mayores, de subirles o de traerles la compra. Ahora, ese es el espíritu de colaboración en el cual verdaderamente el creador del judo, Jigo Rokano, creía y pensaba como elemento de crecimiento de las personas que querían aprender el judo. Es un espíritu de colaboración porque, si sabéis, el judo se practica en dos personas. Uno ayuda al otro y viceversa, porque en unos momentos determinados uno tiene que hacer de malo y el otro tiene que hacer de bueno. En esa colaboración está el progreso. La siguiente, si eres tan amable, por favor, Kaizen, espíritu de su operación. Todos habréis oído hablar de esta máxima, sobre todo porque la divulgó mucho Toyota, el fabricante de coches. En definitiva, Kaizen es el espíritu de su operación, es el espíritu por la excelencia, por la mejora, por hacerlo hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Bueno, ya sabéis, ya conocéis esa frase, no lo he dicho muy bien, pero estoy seguro que me habéis entendido. A pesar de estar confinados, tenemos la oportunidad de mejorarnos. Tenemos todo el tiempo del mundo, por decirlo de alguna manera. Eso que antes era ese bien escaso porque íbamos de una actividad a otra de una forma trepidante. Ahora mismo tenemos la oportunidad de disponer de ese tiempo para mejorarnos en la lectura, en la escritura, en las relaciones. Hemos recuperado, lo dicen en todos los medios de comunicación, hemos recuperado el teléfono no solamente para WhatsApp, sino para llamar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a todo el mundo. Pues ese es el espíritu de mejora. A pesar de esta circunstancia, tenemos que pensar en mejorarnos a nosotros mismos, en mejorar nuestras relaciones. Así que, adelante. La siguiente, si eres tan amable, vamos bien de tiempo. Bueno, y aquí la oración. Seas de la religión que seas, la oración siempre es importante. La oración, la reflexión, la introspección, la capacidad de quedarte a solas contigo mismo, la capacidad de conocerte, de aceptarte, de superarte. Rezar está comprobado científicamente que es bueno para las personas. No te voy a hablar de ninguna religión, simplemente de la que en tú creas, que sepas que te va a hacer bien. Ese rato que puedas encontrar a solas, que los vas a tener y muchos, si puedes dedicarle unos minutos de dedicación, te va a ir muy bien, te va a ayudar a entenderte, a comprenderte, a serenarte y, sobre todo, a buscar nuevos horizontes, a buscar y a encontrar la valentía y el coraje que vamos a necesitar cuando todo esto se acabe. Y poco más tengo que decirte. Estoy a la espera y a la escucha de lo que me manifiesten los oyentes. Así que con esto es con lo que acabamos esta presentación que hemos preparado con todo el cariño del mundo y que lo que queremos y lo que pretendemos es ayudar a sobrellevar esta situación. Qué duda cabe que hay muchas más valores, principios o actitudes reflejados en el libro. Este es un ejemplo de alguno de ellos. Y lo que queríamos era que con estos pudiéramos ayudar a todas las personas en general. Voy a ver si recupero la situación de pantalla completa. Muy bien. Y aquí estoy a la escucha de las dudas, preguntas que se nos quieran plantear. Y, mientras tanto, sí que me gustaría recordaros que está a vuestra disposición, bueno, pues el libro de iKeyLider está a vuestra disposición en la editorial Colima, que lo podéis encargar sin ningún tipo de problema y que os lo harían llegar en la mayor brevedad posible. Vamos a ver. No estoy muy familiarizado, pero... Podéis encontrar el libro en la página web de la editorial Colima, lo podéis solicitar y nosotros estaremos encantados de ayudaros a resolver todo tipo de dudas que se pueda plantear. ¿Algún ejercicio, meditación, un espectador, oración para trabajar de acuerdo con la filosofía japonesa? Bueno, pues aquí preguntan que si recomiendas algún ejercicio, meditación o oración para trabajar de acuerdo con la filosofía japonesa. Muy bien. Pues bueno, ¿qué voy a decir? Pues que os recomiendo la práctica del Zen, la práctica de la meditación. Simple y llanamente, la práctica del Zen o del Zazen se fundamenta en tres pilares básicos, que son la respiración, la postura y el dejar la mente, no voy a decir en blanco, pero es muy habitual este pensamiento, sino dejar la mente que discurra sin ningún pensamiento. La postura no tiene por qué uno castigarse con las posturas que ve en las películas, sobre todo de artes marciales o que haya podido ver en los reportajes orientativos respecto del Zen. Se puede estar perfectamente sentado en una silla como la que estoy ahora con la espalda recta y las piernas a la altura de los hombros, haciendo un 4. Hay que respirar, porque si no nos ahogaríamos, está claro, pero respirar con naturalidad, haciendo énfasis en las fases, concentrándose en las fases de la respiración y sobre todo teniendo también claro que no hay que fijarse en ninguno de los pensamientos que nos puedan surgir o en ninguna de las preocupaciones. Esos son los tres pilares básicos del Zen y que es una recomendación que ayuda evidentemente a sobrellevar esta situación. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo os puedo decir que os puedo ir contando cosas acerca del libro. Nosotros, tanto Natalia, mi hermana, como mi padre, somos practicantes de Aikido, somos practicantes de una de las artes marciales que antes os he mencionado. El Aikido es el arte marcial que se le denomina de la no violencia, de la armonía, que fundamentalmente se basa en impedir ir sin herir y que el entrenamiento constante nos llevó a pensar en cómo podríamos aplicar las enseñanzas de ese arte marcial, las enseñanzas del tatami, cómo las podríamos llevar al mundo del trabajo. Esto ha sido una labor de experimentar esos principios y esos valores y esas actitudes que proceden de las artes marciales, del judo, del Aikido, del karate, que pusieron ya en práctica los samuráis en su día en la necesidad de verse amparados o verse ayudados por las enseñanzas del zen para poder trascender más allá de lo que es el miedo que ellos sentían entre esa responsabilidad que ostentaban ante su señor feudal y ante los vasallos o los súbditos o de las diferentes encomiendas que le hacían sus jefes. Es una relación que podríamos establecer directa entre lo que podría ser ese samurái como siervo, como vasallo y además como mando intermedio y todos los líderes, mandos intermedios, jefes, etcétera, que estamos hoy en día en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios. Bueno, pues esa idea nos llevó a elaborar este manual, este humilde manual que hemos experimentado fundamentalmente Natalia y yo en el mundo de trabajo, siempre amparados y siempre tutelados por el alma mater que es nuestro padre y el que nos ha orientado en todo momento y que ahora rehuye de todo protagonismo para que llegáramos a este tipo de situaciones, a la publicación de un libro donde pudiéramos explicar nuestras experiencias. Es un libro sencillo, como ya he dicho, es un libro ameno, es un libro que está salpicado de anécdotas, de anécdotas de la vida cotidiana, de anécdotas y de leyendas con ese tinte de exotismo que tienen los orientales, es un libro que tiene muchas viñetas, chistes, dibujitos, quiero decir que es un libro que se hace ameno de lectura, pero que, bueno, que en definitiva es un método de superación personal, es un método de autotransformación que, como bien decía, se basaba en esos pilares y os hablaba de la cortesía. ¿Y por qué os hablo de la cortesía? Porque en Japón es fundamental. Me viene a la memoria esa situación que vivimos hace unos años en el Mundial de Fútbol de Rusia, siempre me gusta poner ejemplos de fútbol porque todo el mundo normalmente lo suele conocer y alguno se acordará de que los japoneses perdieron, ya no me acuerdo en qué fase, pero perdieron y fueron eliminados por los belgas y dejaron su vestuario inmaculado, impoluto de limpio y además dejaron un mensaje escrito en ruso que decía gracias. Bueno, pues esa es la cortesía que define verdaderamente a un pueblo y esa es la cortesía que te inculcan o que te enseñan en las artes marciales y esa es la cortesía que nosotros querríamos transmitir a nuestros alumnos en las artes marciales, pero también nos gustaría transmitir a las personas que nos rodean. La cortesía es un signo o un síntoma, como lo queráis llamar, de fortaleza, es un signo de autocontrol, por eso es uno de los pilares básicos y por eso se hace énfasis en el libro. Voy a ver que parece ser que tenemos alguna que otra pregunta. ¿Es más fácil entender el Aikido en el entorno familiar referente a que todos habláis el mismo idioma del Aikido? Bueno, claro, esto es evidente. En nuestra familia practicamos el Aikido, como me imagino que será más fácil hablar en el entorno familiar de la familia que todos juegan a baloncesto, todos juegan a fútbol. Todos los deportes tienen sus valores, todos los deportes tienen su riqueza, su valor intrínseco de comunicación y de transmitir principios y actitudes. No solamente las artes marciales, está claro que cualquier disciplina, que sea bien empleada y para buen fin, es fantástica y maravillosa para transmitir valores como espíritu de sacrificio, trabajo en equipo. Lo que pasa es que hay veces que unas tienen peor propaganda que otras, hay veces que resulta difícil transmitir ciertos valores cuando estás viendo en la televisión continuamente a jugadores, y no voy a decir de qué deportes, que todos podéis entenderme perfectamente, pues que lo que intentan continuamente es hacer trampas, protestan, escupen, etc. Pero qué duda cabe que todos los deportes tienen unos valores esenciales en la educación de los niños y de las personas. Yo no sé de dónde me he quedado, pero podemos seguir. Hablaba de la serenidad, hablaba de la cortesía. Otro de los pilares fundamentales es la serenidad. El libro se empeña bastante en ciertas actitudes, con nombres, no voy a decir impronunciables, en japonés, pero que ahora no vienen al caso, para no marearos. Pero donde se hace bastante énfasis es en la serenidad, en esa capacidad de mostrarnos serenos ante cualquier circunstancia, porque es la actitud que nos va a permitir mantener la lucidez para la toma de decisiones. Cuando una persona está serena, ve las cosas de una manera totalmente distinta que cuando está agitada, cabreada, molesta o como lo queráis llamar. Entonces, explicamos diversos métodos, diversos valores propios de la cultura oriental y propios que experimentaron los samuráis para llevar a cabo en su quehacer cotidiano que te puedan llevar a adquirir esa serenidad. Hablábamos de la cortesía, hablábamos de la serenidad, hablábamos de que enfocamos fundamentalmente el libro también en el tema de las actitudes, la capacidad de elegir nuestra actitud. Y sobre todo también del autocontrol. Todos tenéis la imagen de esos grandes maestros que habéis visto en las películas que permanecen impasibles ante las provocaciones de los macarras, de los chuletas. Bueno, pues eso es lo que pretendemos transmitir también en el libro. El poder ser capaces de adquirir la cualidad de tener autocontrol, de ser dueños de nuestras circunstancias y de nuestras situaciones. No estoy hablando de las que hay alrededor nuestro de las externas, pero sí de nuestra situación interior, de ser capaz de permanecer ecuánime, de permanecer tranquilo, sobre todo porque esas cualidades o esas virtudes me permitirán tomar o adecuar mejores decisiones. En definitiva, es un libro, como ya viene dicho, de autotransformación, de desarrollo personal. Es un libro que lo que pretende es que lo conozcas, que lo leas, que conozcas esas herramientas, que las alas tuyas, que te sirvan y que las vayas perfeccionando. Esto no se adquiere de un día para otro. No le vamos a poner plazo, pero sí que el conocerlas, que son las mismas actitudes que están en boca de todos. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado un tinte oriental, por decirlo de alguna manera. Hoy sabemos que todo lo oriental está de moda, pues ya sabes, el orden de esta señora que también ha publicado varios libros, que pues fíjate, el orden, si es que es importante y primordial, el orden aporta tranquilidad. Lo que hoy estamos hablando de las rutinas para generar tranquilidad, el ser capaces de encontrar los papeles donde los he dejado. Pues fijaros, estamos hablando de ese tipo de técnicas orientales que hoy en día se están poniendo de moda, pues bueno, no es que estemos hablando de que hemos aprovechado el filón, porque nosotros ya venimos practicando el tema del Aikido y las artes marciales de hace mucho tiempo, pero sí que, bueno, hemos dotado a estas actitudes de ese tinte oriental para llegar más al lector y para que le resulte más curioso y más atractivo. Vamos a ver que parece que hay más preguntas. ¿Es el Aikido el arte marcial más cercano al 100? Bueno, pues posiblemente sí, posiblemente el Aikido es el arte marcial con la parte más espiritual. Seguramente también se ha conservado así porque el Aikido no tiene competición. No digo que el Judo y el Karate no estén cercanos también al Zen, que también tienen su parte espiritual y también tienen su parte de creencia en el Zen, pero tienen una competición, tienen unos objetivos, tienen una serie de métodos que no voy a decir que hayan desvirtuado esa esencia, pero sí que ha proliferado más y esa parte más espiritual, por decirlo de alguna manera, ha quedado más en un segundo plano. El Aikido con esa vertiente más espiritual se debe fundamentalmente a que no sea desvirtuado por el tema de la competición. Estamos en 32 minutos, me han pedido que esto durara máximo 45. Es lo que os puedo decir y es lo que os puedo contar, no digo que se me haya acabado el rollo, pero no me atrevo a seguir contando más cosas, no vaya a ser que... Aquí se me encienden todas las luces rojas. Nos vais a perdonar un poco también porque no estamos familiarizados con esta forma, lo cual no significa que no hayamos aceptado la invitación y estemos aquí para ayudar de la mejor manera posible. Muy bien, pues... Parece que hay otra pregunta, vamos allá. ¿Sería efectivo instalar el Aikido en el sector empresarial? Bueno, pues... Pues es una experiencia que ya se está realizando en otros países, sobre todo en Francia y en Hispanoamérica también. En Francia, que nos lleva a la delantera, tanto en el Aikido como seguramente también en la investigación a nivel de la aplicación de estos principios en el mundo empresarial, ya hay personas, ya hay especialistas que están aplicando el Aikido en las empresas, ya se están haciendo demostraciones, no demostraciones de repartir tortas, como digo yo, sino demostraciones de cómo ese espíritu de no violencia, ese espíritu de armonizar del Aikido, de hacerse uno con el contrincante, da resultado en las negociaciones y en los conflictos que surgen de fruto del quehacer cotidiano en el mundo de los negocios. También tenemos constancia de que en Iberoamérica, en alguno de aquellos países, pues están llevando a cabo experiencias de similares características. Nosotros también hemos llevado a cabo en alguna otra ocasión alguna experiencia que ha resultado verdaderamente grata y positiva, sobre todo porque a las personas que nos escuchan, a las personas que participan en algún que otro seminario que hemos impartido, les resulta curiosa, les resulta atractiva la idea de este tipo de conceptos orientales que siempre van tintados un poquito con ese exotismo de ese maestro zen o de ese maestro que está meditando debajo de la cascada con su kimono y su cinturón negro. Entonces, pues bueno, sí que se está aplicando en el mundo empresarial, en España todavía estamos en ciernes, confiamos que este tipo de cosas ayuden, no este tipo de iniciativas, ayuden a que se vaya divulgando y a que se vaya instaurando porque verdaderamente somos creyentes de que puede tener su utilidad en el mundo empresarial y de que puede ayudar a entender y a comprender muchísimas cosas que desde el punto de vista occidental quizás ya están más que trilladas y más que instauradas, pero que por aquí podríamos encontrar otra vía, por no decirlo de otra manera, alternativa a este tipo de soluciones que siempre se plantean desde el punto de vista occidental. Como no sé cómo va a acabar esto, me refiero a la charla, conferencia, webinar, quiero aprovechar, bueno, agradecer a Editorial Colima el brindis que nos hace al poder participar en esta webinar, en esta iniciativa de poder ayudar a las personas que están confinadas y también, pues sobre todo al equipo, al Rocío que nos ha ayudado en todo momento a Lucía que es la que está detrás, entre bambalinas, como bien le decía, yo estoy aquí que me da la sensación que estoy en un programa de televisión, a pesar de la distancia, a pesar de que yo estoy tranquilamente en el salón de mi casa, el apoyo constante que siento en todo momento de Lucía y sobre todo, pues bueno, agradecer a Marta, la directora de la editorial, pues la confianza que ha depositado en nosotros con la publicación de los libros que tenemos en Colima y con la iniciativa. Así que sin más y por supuesto recordaros también que si os apetece probar con este tipo de iniciativas orientales, tenéis a vuestra disposición el libro en la página web El IT Leader, lo esencial es invisible a los ojos, en la página web de Colima y os lo harán llegar con la mayor rapidez posible. Gracias a todos y hasta la próxima.